que onda carnales andamos aca con cali vlogs aqui en san francisco amigos les recomiendo que se suscriban a su canal y llenenlo de mucho amor porque es chido a sus amigos si les gusta ya saben denle manita arriba y espero que disfruten este video ya saben espero que esten todos bien saludos a todos que onda amigos como estan bienvenidos a otro video de cali vlogs pues bueno amigos el dia de hoy estamos aqui en la ciudad de san francisco este vine a visitar a un amigo aqui a san francisco y la verdad amigos nunca habia venido a esta area este quedo sorprendido porque hay mucha gente pobre aqui amigos viviendo en la calle alla donde vivo si hay demasiada gente pero no como aqui amigos ahorita van a ver ustedes esta sorprendente todo esto hemos llegado aqui a la casa de mi amigo es este el es el dj fofo yo se que varios de ustedes lo han mirado en los comentarios este y el vivio aqui en la ciudad de oakland asi que pues vine aqui un rato con el a cotorrear ahorita vamos a ir a dar este rol aqui en la ciudad de oakland o a san francisco no se a donde iremos a ir este y pues vamos a ver que que show miren estos bellezos amigos bueno amigos ya aqui estamos con mi camarada el dj fofo ahorita vamos a dar el rol a ver a donde nos lleva a ver que tan chingon esta aqui la bro como pueden ver amigos su carro esta bien perro amigos trae la barra aqui atras de carrera los como se llaman estos wey los cinturon de seguridad deportivo miren que chula amigos esta perrisimo este carro asi que ya saben siganos acompañando esta aventura y ahorita nos miramos va ahorita vamos aqui a pasar por un cual puente es este wey el bay bridge orale no es el gold steel no estamos a pasar por un puente muy reconocido acabamos de pagar 6 dolares porque para entrar estos puentes cobran amigos estos vatos aqui se hacen millonarios en un dia recolectan millones de dolares de cada carro que pasa tiene como 3 años que hicieron este puente oh si porque el anterior lo acaban de derrumbar orale por viejo ajaj este ese que se le prenden las luces wey en la noche solo estas que estan aqui estas pero el que se ve mas mejor es el golden gate el golden gate a lo lejos se alcanza a ver un poco wey oh si ah bro este puente cuando lo hicieron ajaj ah de hecho lo hicieron sin las luces men pero un multimillonario dijo fuck it voy a donar miles de dolares para que pongan las luces osea fue una donacion de un millonario es por eso que ahora hay luz pero este puente lo hicieron sin luces si mira chingón en la noche asi verdad ah esta la isla oh si aqui esta la isla del tesoro donde vive porque no es spanish no? ah 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 mira wey uuuu te arrues plenitas uuuu 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 es mi compa wey tu compa? ya uuuu este puente uuuu 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 ¡Suscríbete al canal! Ya tu sabes Miren amigos La ciudad de San Francisco Ya tenía tiempo que no venía para acá Como unos 3 o 4 años No sé si han escuchado amigos Pero aquí se están quemando unas ciudades Aquí para Santa Rosa verdad Yuva, Napa, Santa Rosa Entonces todo ese humo Todo eso que parece a nubes Es puro humo Es puro humo, es aire contaminado Entre el aire Hay cenizas Oh si Está peligrosa Para que la gente ande ahí La verdad si se mira como Si se mira el cielo como gris Y luego está como bien bajito Todo eso Ya está el gondon que lleva Mira amigos No si se alcancen a mirar Pero ahí está el Golden Gate Y fue que la cosa de todas las películas Le hicieron la película de los Apes ¿Si la verdad tuve? No si Y andaban los changuíos ahí brincando Esa persona cuando se aventó La misma presión del aire que iba ejerciendo al caer Lo frenó Y pudo sobrevivir Como 100 pisos Pero esa persona sobrevivió Si lo pueden buscar en Google o en otra plataforma Solo ponganle No se me olvidó el nombre Si Hay nomás que pongan el intento de suicidio en un edificio en San Francisco ¿Verdad? ¿Verdad? Estamos aquí en la orilla de la playa En una de las playas aquí en San Francisco Como pueden ver Allá atrás hay gente nadando Mi compa el DJ Fofo ¿Qué onda güey? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Le hice un saludo a ellos Los Cali blogueros ¿Pero cómo es? Es todo bros Allá está el Golden Gate No sé si se alcanza a mirar amigos Che puente se mira bien grande Un montón de gente aquí Mira nomás No amigos Ahorita dice Fofo que les va a dar este Una comida para que les dé chorro a las gaviotas Y caigan a toda la gente Mira la laxante con pan para que caiga toda la gente No manches no bro Esto wow Mira güey ahí va Luisito Comunica güey Se le lació el pelo güey Se le lació bro Se le subió la fama bro Si no hay pecs ¿Desde ahí? Ya Orale ¿Qué onda carnales? Andamos acá con Cali Vlogs Aquí en San Francisco amigos Les recomiendo que se suscriban a su canal Y llenenlo de mucho amor Porque es chido Muchas gracias amigo Ya saben Suscríbanse a mi canal Ya se la saben Ya se la saben Nos vamos de que carnales Padrísimo Gracias bro Aquí andamos eh Saludos carnales Suerte en tus viajes Y éxito Así será carnales Cuídense bro Igual ustedes eh Nos quedan muy contentos con tu contenido Claro que sí brothers Nos vemos Hasta luego Bye Suerte Bye La verdad No van a creer lo que acaba de pasar Por suerte y coincidencia Nos acabamos de encontrar Luisito Comunica Estamos emocionados No teníamos ningún plan amigos De encontrarlo Vinimos aquí a visitar este lugar Y nos lo encontramos Iba con su novia caminando amigos Disfrutando de este día La verdad estamos sorprendidos Estamos emocionados Felices Mi segundo youtuber Favorito La verdad Está Está genial esto La neta La neta Esos huevos de suerte Sin querer Al puro salir Llegando a San Francisco En menos de 10 minutos Lo encontramos La neta La verdad amigos La verdad amigos Esto fue increíble Nosotros viníamos saliendo De un puentecito Que está aquí Y este Y saliendo Saliendo amigos Lo miramos Y le digo al Popo Le digo Ey Luisito Comunica bro Y nos quedamos Como sorprendidos Amigos Porque No nos lo esperábamos Esto fue Una sorpresa genial La verdad Imagínense amigos Este Miran otro de sus Youtuber favoritos Aquí en la ciudad De San Francisco Esto es genial amigos La verdad Estoy super emocionado Por haberlo conocido El muchacho Muy buena gente Muy humilde Ya saben amigos La verdad Esto fue una sorpresa No nos lo esperábamos Chidísimo amigos Que onda Cali blogueros Aquí me encuentro En San Francisco California Con mi amigo Cali Como podrán ver Acabamos de llegar A esta ciudad Nos acabamos de parquear El propósito Que vinimos aquí Fue para conocer Esta ciudad Pero nos llevamos Una grata sorpresa Íbamos caminando Hacia abajo Cuando de la nada Nos topamos Con Luisito Comunica Si amigos Como escucharon Luisito Comunica El de los rizos famosos Y para Ya Pues bueno amigos Ya ahorita Vamos a partir Vamos a dar una vuelta Por aquí A ver este Que otra cosa Miramos Pero la verdad Estoy super contento Yo pienso que Con este contenido Ya es lo suficiente Para el vlog Este La verdad Me siento muy feliz No nos lo esperábamos Amigos Fue La neta que no Algo inesperado La neta que Yo creo Nos van a envidiar Varios La verdad Y pues bueno amigos Ya saben Ahorita vamos a ver A ver que mas grabo La verdad No se Me siento muy feliz Después de un largo día Ya ahorita Ya nos dirigimos A la casa De mi amigo Fofo Allí fue donde Yo dejé mi carro Así que ahorita Ya vamos a ir A recoger Mi carro Amigos Este Ahorita venimos De acá De la Best Buy Acabamos de tomar Unas tomas Con el drone Para que el video Sea un poco Más interesante Lo único que vas a encontrar Es tu carro En cuatro ladrillos No manches bro Ey amigos Esperemos que eso No pase Porque la verdad Me vine con desconfianza De dejarlo ahí Pero dice Fofo Que no le va a pasar nada Así que confiemos En el Que ahorita Que llegamos a su casa Mi carro No este en cuatro ladrillos Acabamos de llegar A la casa del Fofo Pues bueno amigos Ya aquí vamos llegando Vamos a ver mi carro Esperemos que no le falte nada Como pueden ver Aquí está Mi bebé Estaba esperándome No wey No me lo dejaron En cuatro ladrillos bro Ya está enterito bro Uy este rayón wey No mames ¿Cuál rayón? Tiene un rayón ahí bro No manches bro No me espantes bro A ver ponle 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 Aquí yo Ya estoy grabando wey Amigos 25 mil likes Y le juego carreras Con este O con el Mustang azul Ustedes dicen Ya dijo Ya saben 25 mil likes Ustedes escogen Con cual carro Como saben El Fofo tiene este Nissan Y también trae el Mustang Aquel de carreras Este vato es un Es un verdadero racer De la película De Rápido y Furioso Estoy en el barrio Estoy en el barrio Aquí Oh Está chingón wey Va a ser convertible Acabo de caer la placa Ahorita miren What the fuck Eh wey No se va a parar Verdad No se va a regresar Wey No estamos haciendo Nada malo No estamos haciendo Nada malo Ya No amigos Ahorita viene la policía Esperemos que no nos digan Nada No estamos haciendo Nada malo Como ustedes miraron Prendió las luces A ver hazlo convertible Wey Fuck it bro Si ahí viene No wey Hazlo wey Fuck it bro Porque si no Nos vamos a mirar Más sospechoso Como pueden ver amigos Allá viene la policía Esperemos que no nos digan Nada No estamos haciendo Nada malo Vamos amigos Miraron Lo más pasó No nos dijo nada Pero cambió las luces Sigamos con el video Miren que chulado Amigos Wow bro Está chingado Como pueden ver aquí amigo Yo mando la policía Me hace caso a mí Vean Es todo bro So ustedes digan Calibloggers Carreritas con este O con el Mustang Contra Caliblogs Tres No te juzguo Bien Estoy amigna Pero no te juzguo No te juzguo Como puede ver aquí ¿Qué tal?